Y ahora, un pasito hacia adelante Y vamos a por esto Vamos, vamos, vamos La bolita Estos guajituros son más de sabio que se van a quedar Vamos, vengan a la bolita Vamos, para abajo, para abajo, para abajo Uy, parece que se tragaron un paquete de mañanines ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avance! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avante!